Para mi firmo el mote Por la calle de nuestro amor Por la calle de nuestro amor Cuando te encontré Tú me rompiste el corazón por primera vez ¿A quién eres tú que me ha robado a mí el arma? ¿Quién eres tú que me ha robado a mí el arma? ¿A quién eres tú que me ha robado a mí el arma? ¿A quién eres tú que me ha robado a mí el arma? ¿A quién eres tú que me ha robado a mí el arma? Yo quiero ser tomante Prefiero morir contigo ¿Quién es mi pasión? Me robó el sueño Yo quisiera abrazarte Pero no te tengo ¿A quién eres tú que me ha robado a mí el arma? Yo quiero ser tomante Yo quiero ser tomante Yo quisiera abrazarte Pero no te tengo Yo quiero ser tomante Yo quiero ser tomante Yo quiero ser tomante Yo quiero ser tomante Yo quiero ser tomante